¿Qué es el Estadio de la Granja en Curicó? El Estadio de la Granja en Curicó pasa a ser demolida y a construirse una nueva tribuna antes. Es decir, en Curicó ya no habrá espectadores de primera ni de segunda, sino que todos van a tener el mismo esquema, las mismas comodidades y el mismo tipo de butacas para presenciar los espectáculos deportivos que se ven en el Estadio de la Granja. Este va a ser un proyecto financiado por el IND más fondos regionales, por lo que ahora que ya tenemos la autorización del Ministerio de Desarrollo Social, vamos durante las sesiones del Consejo Regional del mes de mayo a decidir ya la aprobación de los fondos, a fin de que se inicien todos los procesos de licitación, contraloría, adjudicación de contratos y que ojalá a fin de año aproximadamente tengamos la posibilidad de poner la primera piedra de este sector del Estadio de la Granja. Respecto de la controversia que existe para algunas personas que frecuentan el Estadio sobre, por ejemplo, el aforo y el término también de los codos, ¿qué pasa con eso? ¿Eso tendrá que ser un tercer proyecto? Si nos puede explicar. Tal como se había explicado anteriormente, al Estadio de la Granja se le van a sumar 3.000 nuevas butacas, es decir, el Estadio de la Granja va a quedar con un aforo de 8.000 butacas permanentes. Existe después la posibilidad de hacer un diseño de codos, que ahí hay que ver y se va a analizar varias alternativas. Hay estadios que han optado por hacer un codo y en el otro lado hacer una especie de escenario para que el estadio no solamente sirva para efectos, para eventos deportivos, sino que también para eventos de recitales y de esa índole y que por lo tanto resulta ser una muy buena alternativa. Eso va a ser una tercera etapa que se tendrá que empezar a discutir probablemente el próximo año o una vez que esté terminada ya la normalización del estadio, en la cual, como decía, no habrá espectadores de primera ni de segunda, sino que todos van a tener las mismas condiciones para presenciar el espectáculo deportivo al que asistan. ¿Cuál sería la inversión total de esta nueva etapa? No recuerdo de memoria, pero es un monto cercano a los 3.000 millones de pesos que se van a destinar para esta normalización del estadio Laranja. Ahora, bueno, usted sabe que se han hecho muchas críticas por el tema de que el proyecto solamente contempló la primera etapa, solamente un sector del estadio. ¿Usted no cree que se está desperdiciando la oportunidad en este caso de poder, digamos, darle el gusto a este sentimiento general y haber terminado el estadio por completo en su totalidad? A ver, el estadio tal como va a quedar con esta segunda etapa es un estadio de primera categoría. 8.000 espectadores es un número importante de espectadores, de hecho, el fiscal de Talca hoy día tiene el mismo número de espectadores con butacas. Y si uno mira los aforos promedios de cualquier espectáculo en Curicó, está muy por sobre la media que ellos tienen. Y por lo tanto, lo primero y el compromiso que nosotros teníamos era terminar con esta odiosa situación de que hubiese espectadores sentados en tablones de hace 40 años y otros sentados en cómodas butacas construidas hace poco. Eso era lo primero y lo que estamos haciendo y vamos a dejar un recinto de primer nivel que puede recibir a cualquier espectáculo deportivo de cualquier magnitud. Y por lo tanto, yo llamo a alegrarse por esta nueva inversión en la infraestructura deportiva de Curicó. Vamos a seguir haciendo más cosas y por lo tanto, si después existe la posibilidad y los recursos y la necesidad efectivamente de hacer un codo o dos codos, codos más altos, más bajos, aislados o no aislados para las hinchadas, eso ya será un tema que se verá en el futuro. Pero lo importante ahora es que el Estadio La Granja va a ser una unidad de una misma categoría para que 8.000 espectadores puedan presenciar los distintos espectáculos deportivos que ahí se desarrolla. Se lo planteaba porque muchos curicanos dicen, se hacen la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, Coquimbo, Temuco, Antofagasta, el estadio está completo? ¿Y por qué Curicó no tiene también la misma suerte? Los estadios todos tienen distintos diseños. Hay estadios que tienen las dos, la Andes y la Pacífico. Hay estadios con codos y hay estadios sin codos en Chile y en todas partes del mundo. En el tema de los estadios existe siempre un problema que se ve en todas las ciudades. Uno hace un estadio para 5.000 personas y hay un sector de la hinchada que obviamente dice, queremos 10.000. Uno hace un estadio de 10.000 y dicen, bueno, queremos 20.000. Los de 20.000 quieren 40.000. El Estadio Nacional en su momento era para, no sé si eran los que son un poco más mayores, llegó a ser cerca de 70.000 espectadores. Hoy día es un estadio de 30 y tantos mil para Santiago. Y se está viendo ahora de nuevo ampliar, dado el esquema de butacas. Los estadios son recintos móviles, son recintos que se pueden ir ampliando en la medida que las necesidades de la ciudad, los requerimientos deportivos de la ciudad lo van así ameritando. Pero hoy día yo quiero dar una noticia que me parece extraordinariamente buena. Y que es que el Estadio de la Granja va a estar apto y completo para 8.000 espectadores en butacas con las mismas condiciones para todos ellos. Uno de los fuertes críticos por estos días fue el senador Saldívar. Precisamente él criticaba al gobierno y la forma de hacer estas cosas un poco a medias hablando del estadio. ¿Qué opinión le parece a usted, entendiendo que este proyecto nace cuando todavía estaba el gobierno de Michel Bachelet? Yo no conozco las declaraciones que puede haber hecho el senador Saldívar, pero me parece que un senador que representa a la concertación, que justamente hizo esta... que tomó la muy mala decisión de dejar a la mitad del estadio en butacas en tablones de madera y la otra mitad con asientos de primera categoría, creo que tienen muy poca autoridad para venir a opinar del estadio. El compromiso que nosotros teníamos era normalizar y regularizar lo que es la tribuna Andes y eso es lo que vamos a hacer para que, como decía, no dejemos las cosas como las dejó la concertación, divididas entre primera y segunda categoría, sino que todos los asistentes al estadio tengan condición de primera categoría para ver los espectáculos deportivos. ¡Gracias!